Este. Pregunto. ¿Lo hemos definido en algún lado? No, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué os imagináis que está pasando? Es lógico que haga un constructor, ¿no? De hecho, os imagináis una clase no estática, que no tenga un constructor. O sea, tenemos una clase persona o una clase factura o una clase coche, que no se pueda construir un objeto de esa clase. Pues no vale para nada. Vale, como efectivamente no valdría para nada si le hubiera un constructor, cuando no hay constructor, voy a la clase a ver que efectivamente no está, Java lo hace por nosotros. Entonces, ¿qué hace Java? Lo único que puede hacer. Hace algo así. Sin parámetros. Y no hace nada. Esto es lo que se llama el constructor por defecto. La sintaxis del constructor en Java es la que estáis viendo. Public, si lo quieres hacer público, se podría hacer privado, aunque no es muy habitual hacer constructores privados, porque normalmente se quieren utilizar desde fuera, ¿vale? Son métodos públicos con excelencia. Nombre de la clase. Este es el único caso en el que la sintaxis es un método sinferente. En lugar de llamarse como quieras, hay lenguajes que permiten llamar a los constructores con cualquier nombre. Java lo que hace es reservar el nombre de la clase como nombre de constructor. Entonces, si pones el nombre de la clase como nombre de método, es que estás haciendo el constructor. Parámetros. Podrías recibir los que quieras y fijaos que no hay un valor de devolución. No pones un vector 2D. O sea, es el único método, de hecho, el constructor que no indica explícitamente qué valor devuelve, porque se sobreentiende que un constructor devuelve un objeto, la referencia, a un objeto de la clase que estás creando. Entonces, esta es la sintaxis. Ya, bueno, veis, quizás no es muy natural, ¿vale? Ya veis que hay cosas que son intuitivas y hay cosas que no lo son. Public y privado es bastante intuitivo. Que el constructor se escriba así, pues es algo que hay que aprenderse. Public. Nombre de la clase. Paréntesis. Pues, ¿por qué funcionaba el código? Porque sin que yo escriba esto, Java lo está haciendo por nosotros. De hecho, voy a comentarlo simplemente para acordarnos que Java lo está haciendo por nosotros. Por cierto, si queréis comentar un código completo en plan de bloque, en lugar de ir línea a línea poniendo barra a barra, podéis seleccionar todo, control 7, y de hecho es un flag, ¿vale? Si lo dais varias veces se quita y se pone. Es muy habitual cuando estás escribiendo código y haciendo pruebas de decir, esto voy a probar que pasaría sin ello, seleccionas todo el bloque y lo comentas. Hay veces que haremos varias evoluciones sobre un código, en lugar de borrarlo y seguir escribiendo, también podéis comentar el código antiguo y modificarlo. Es una manera, sobre todo, cuando estás aprendiendo que viene muy bien para acordarte de dónde vienes, ¿no? Bueno, ahora voy a comentarlo para que veáis que esto sigue funcionando porque Java ha creado un constructor por aquí. ¿Podemos hacer constructores que no sean por defecto? Por supuesto, y lo vamos a hacer. ¿Qué nos vendría bien para un constructor que no sea por defecto? En este minicódigo. Perdón. Se me ha ido la mano. Ahí. En este minicódigo. Ahora ya siendo inteligentes y queriendo escribir menos líneas, ¿cómo haríamos eso en una línea? Bueno. Podéis definir el constructor como queráis. Si os dejan... Poniendo los valores dentro del paréntesis. ¿Por qué no ponemos los valores dentro del paréntesis, no? O sea, vamos a crear un vector, pues nada, vamos a crearlo con valores. Vale, lo vamos a poner. Puedes hacer un constructor como quieras. Lista de parámetros, la que quieras. ¿Vale? ¿Puedo hacer un constructor que reciba directamente la X y la Y? Sí. Y esto nos va a quedar mucho mejor. Porque en lugar de hacer el set del X y de Y, podemos hacer simplemente, podremos hacer esto. De hecho, es muy habitual que en las clases haya un constructor que reciba los valores de cada uno de esos atributos. ¿No? Porque así construyes de un plumazo, de una sola operación, construyes un objeto y lo inicializas con los valores que quieres. En lugar de con los valores por defecto. Que, por cierto, no le he comentado, los valores por defecto en unos doubles son siempre cero. Entonces, teníamos un vector antes, el vector creado tal cual, es el vector que por defecto tiene el valor cero para la X y cero para la Y. Este ahora tiene el 3, 5. Entonces, ¿cómo se crea? Pues con la misma sintaxis que hemos visto antes. Obviamente me está dando error de compilación porque todavía no lo he hecho. Voy a hacerlo. Misma sintaxis. Public. Vector 2D. Y ahora, entre paréntesis, le meto los parámetros que quiera. Y aquí, de nuevo, puede tener sentido llamarles igual. También podría llamarles distintos, igual que antes. ¿Vale? Pero si los llama igual, pues tiene sentido. De hecho, es un poco lo mismo que el set, ¿no? X. ¿Sí? Entonces, tengo un constructor que me simplifica las cosas porque en el mismo constructor el constructor siempre hace 3 cosas. crea un nuevo objeto, inicializa su valor, eso es lo que estamos haciendo en el código y devuelve la referencia del nuevo objeto creado. Siempre hace esas 3 cosas. La inicialización es lo que está en nuestra mano. O sea, lo que escribimos ahí es cómo se inicializa el objeto. Que se cree es innato en el constructor, no depende de nuestro código, ¿vale? Se crea. Y que se devuelva también es innato en el código de Java. Lo único que podemos hacer es cambiar cómo se inicializa. Sí, esto también depende. Cada clase es un mundo, ¿vale? Entonces, hay clases que te interesará que solo tengan el constructor por defecto. Hay clases que te interesará que solo tengan un constructor que no sea por defecto. Y hay clases que te interesará que tengan las dos cosas. Este ejemplo. ¿Vas a utilizar mucho el vector 0, 0? Probablemente no. El vector 0, 0 no vale para nada. Bueno, para multiplicar por 0, ¿no? Bueno, si ves que es probable que lo utilices, te creas un constructor por defecto. Si ves que no es probable, pues no lo dejas. De hecho, no sé si os habéis fijado que el programa que llama, ahora, da un error. Pero el error no es aquí. El error es aquí. ¿Veis que antes este error no daba y ahora sí? ¿Por qué? Porque Java deja de añadir el constructor por defecto si pones algún constructor. O sea, si tú explícitamente pones un constructor o varios, Java ya no añade el constructor por defecto. Solo lo añade si no hay ningún constructor. O sea, Java obliga a que siempre haya al menos un constructor. O lo pones tú como programador o lo añade él. Pero si tú lo pones como programador, Java no lo añade. ¿Sí? Por eso, respondiendo a tu pregunta, puedes elegir o haces constructores no por defecto y entonces no tienes el constructor por defecto o haces los dos. O sea, si quiero que esto funcione y quiero que aquí el vector que se cree sea el 0, pues entonces puedes descomentar el código, ¿no? O sea, lo que está haciendo este realmente es, construyendo el constructor por defecto, lo que hace es poner x e y igual a 0. Que de hecho es algo interesante que habría que documentar, ¿vale? Construye un nuevo vector 0, 0. ¿Perdón? Bueno, están sobrecargados. O sea, tienes dos métodos que cada vez en sintaxis eliges a cuál llamas. Aquí estoy llamando al de abajo y aquí estoy llamando al de arriba. Entonces no funciona nada a ver. O sea, tú eliges siempre. En Java nunca hay ambigüedad, ¿vale? Java es un lenguaje al que no le gusta nada la ambigüedad. Entonces siempre que hay una ambigüedad la tienes que resolver de alguna forma. O la resuelve automáticamente Java de un modo por defecto o el programador la tiene que resolver. Entonces en este caso, si aquí llamas sin parámetros, llamas a la primera versión. Y si llamas con parámetros, llamas a la segunda versión. Pero solo se ejecuta una de las dos, ¿vale? El defecto 0, 0 es porque aquí has declarado esto como double. Si cuando se declaran atributos, por defecto los atributos tienen valor 0 si son numéricos. ¿Vale? Pero de hecho podrías hacer la inicialización aquí, ¿eh? Si quisieras que fuera un valor distinto de 0 podrías ponerlo. Pero incluso puedes poner esto, si quieres que quede más claro. Pero no hace falta ponerlo. O sea, es lo mismo poner un atributo double igual a 0, 0 que poner un atributo double sin valor de inicialización. Los atributos se inicializan de forma automática en Java con su valor por defecto que es 0 en los numéricos. False en los booleans. Y carácter 0 de ASCII, que rara vez se utiliza, pero hay carácter 0 en ASCII en los chats. Vale, efectivamente, buena pregunta. Son todas buenas, ¿eh? Os agradezco que veáis preguntas. Me pregunta vuestro compañero, ¿puedes acceder a un atributo aunque sea privado dentro de la clase? Dentro de la clase sí. O sea, digamos que esta clase es la que puede acceder a las tripas. Porque aquí estoy usando todo el rato. O sea, estoy dentro del chip, ¿vale? Estoy diseñando un chip y estoy dentro. Aquí tengo acceso a todo. Fuera de la clase es donde no veo que hay una X y una Y. O sea, aquí sí las puedes utilizar. Pero aprovechando tu pregunta, fijaos que estamos haciendo lo mismo aquí, y aquí, y aquí, que en el set Y, ¿no? Lo voy a llevar arriba porque a ver si me caben las dos cosas. Bueno, me caben todas las veces, ¿no? O sea, esto es lo mismo que hago aquí, y es lo mismo que hago aquí. ¿Está bien? Sí. Esto es una cosa que en informática está bien, pero digamos que en la evolución de la informática intentamos limitar al máximo. Y hay una cosa que es un mantra, un mantra de la informática que es reutilización de código. Siempre que podamos utilizar código, hagámoslo. ¿Por qué? En este caso es una tontería, es una sentencia, ¿vale? Pero imaginaos el caso que os comentaba antes. Queremos limitar a los vectores en el rango de menos mil a menos a más mil. Os he dicho, solo pasamos por un sitio que es el set X. Bueno, pues miento, porque aquí estamos pasando por dos sitios. Por el constructor y por el set X. Entonces, ¿podríamos reutilizar el set desde el constructor? Sí, rotundamente. Unos métodos pueden llamarse a otros. De hecho, es recomendable. Por esto que os digo de la reutilización. Ahora solo es una sentencia y parece una tontería, pero imaginaos que son tres sentencias que controlan que X es correcta, que tiene un valor dentro de un rango no sé qué, que los decimales funcionen no sé cómo. Bueno, pues lo hago solo una vez en el set y reutilizo el set desde los constructores. Entonces, puedo cambiar este código por este otro. Y de nuevo aquí es necesario, cuidado, el dis. Ah, vale, perdón, dis.set. Ah. Escribir. Siempre que me pongo de pie a escribir al teclado me gusta un montón. Pero me gusta más estar de pie con vosotros que estar sentados. Pues es que estoy haciendo lo mismo, ¿vale? Lo dejo aquí como comentarios. ¿Qué ventaja tiene hacer esto? Que reutilizo el código. Es una sentencia poca ventaja. Pero cualquier código de control, de registro, cuando haga logs, a lo mejor quiero hacer un log de cuántos objetos se crean. ¿Vale? Bueno, cualquier código de eso lo puedo hacer en los sets. Y como todo el mundo pasa por los sets, siempre lo tengo registrado. O sea, es una manera de que todo el mundo reutilice el mismo código en el veces. No, porque accedo al objeto y llamo a un método desde el objeto. O sea, la referencia del objeto, llamo al método set. O sea, no llamo al método set desde el dable. Llamo al método set desde el objeto. Por eso es dis.set y le paso el dable. Bueno, ¿entendía esta idea? Esto no es imprescindible. Estoy siendo un poco fino, ¿vale? Pero ya es para ir entendiendo una de las grandes bases también de la programación al método set es la de utilizar código. En lugar de escribir el mismo código en 20 sitios distintos, solo lo escribo en un sitio, preferiblemente dentro de la clase. Y todos los que quieran utilizar ese código pasan por ese sitio. El día de mañana, si lo tengo que modificar, solo tengo un sitio que modificar. Lo cual es una gran ventaja en programación. Tener solo un sitio en el que cada cosa esté descrita. Porque es el único sitio que tienes que ir a cambiar. Y además es el único sitio que es fácil de ir a buscar. Ahora, ¿dónde tendrán mis 200 programas el set correspondiente a la x de los vectores? Pues en la clase de vectores. En el método del set. Vale, no hay pérdida. Por cierto, he sido un poco tramposo. Todos los cambios pasan por el set. Tal y como lo he hecho hasta ahora. Ahí. Ese no pasa. Luego, si queremos ser puristas... Veis lo del disk, ¿vale? Va igual con disk que no con disk. O sea, en este caso, así como en los setters el disk era importante, aquí como llamo sobre la referencia disk, da igual que le ponga el disk a que no se lo ponga. O sea, dentro del set, en cambio, sí que tengo esta ambigüedad entre el nombre x y el disk.x. Pero no la tengo en los constructores. O sea, tanto en el primero como en el segundo constructores podría poner disk.set o podría poner simplemente set. No, no hace falta. O sea, si queremos ser puristas con lo de reutilizar códigos. Tal y como está aquí, no hace falta. Pero imagínate que en el setx hago un... Y cx mayor que mil, error de ejecución, valor demasiado grande. Claro, en el constructor por defecto no tendrías. También puedes decir, no, es que el constructor por defecto es cero, luego nunca va a tener mayor que mil. También es verdad. Por eso te digo que estoy siendo demasiado purista. A veces puedes permitirte que el constructor por defecto no pase por el set. Depende. Depende de cada caso. La fecha. Imaginaos la fecha set date. Pues hombre, un constructor por defecto, una set date a lo mejor no tiene mucho sentido. Porque qué fecha es la fecha por defecto, ¿no? Y si la fecha por defecto es incorrecta, el cero del cero del dos mil cero. Pues necesitas pasar por los sets. Porque esa fecha es incorrecta. Pero bueno. Aquí, ya que estamos contándolo por primera vez, pues os cuento un poco... Lo ideal, luego pues pasaremos muchas veces por lo ideal y o haremos... Haremos código subóptimo, ¿vale? Muchas veces nuestro código no va a ser tan... A ver, no. La vida real no es tan fácil como un ejemplo de dos atributos tan controlados como tenemos aquí. Luego tendremos ejemplos en los que va a haber que ser mucho más abierto a lo que cada clase necesite. Y vemos bien con muchas cosas. Bueno, entendidos los constructores entonces, concepto de constructor, un método que es obligatorio en todas las clases. Siempre tiene que haber al menos uno. Si tú no lo creas, lo crea Java por ti. Y luego puedes crear tantos como quieras sobrecargados. ¿En función de qué va a dar sobrecarga? Igual que en cualquier otro método de los parámetros. ¿Por qué diferencia Java que este vector se crea así o se crea asado? Porque si no tiene parámetros es el 0, 0 y si tiene parámetros es el xy. ¿Dónde están los límites de la sobrecarga? Pues en los parámetros tienen que ser diferentes. ¿Vale? Les pongo un ejemplo que viene al pelo. Imaginaos que queremos crear un vector con coordenadas polares. Módulo argumento. ¿Cómo diréis un constructor para un vector en coordenadas polares? Vamos a hacerlo. Por cierto, voy a acabar de poner la documentación. Este sería el... Construye un vector. Coordenada x. Coordenada y. Polares. Pues public, vector 2D. Double, ¿no? El módulo parece lógico que esté en double. Y double parece lógico, como preguntabas antes, el ángulo. Pues ángulo o argumento, como queréis llamarlo. Documentación. Construye un vector también, ¿no? Si queréis arriba podéis poner en coordenadas cartesianas. Alinearse a los ejes. Y aquí en coordenadas polares. Es decir, longitud del vector. Ángulo. Con respecto al eje x. Bueno, esto con la precisión matemática Que cada uno Puede hacer Vale, ¿por qué me está dando error, Javá? Todavía no lo he programado, ¿eh? Pero antes de programarlo ya me está dando error ¿Por qué tienen los constructores? Tengo dos constructores ¿Se pueden tener los constructores? Sí Pero no se pueden tener los constructores Ambiguos ¿Por qué son ambiguos? Al ojo humano no lo son Porque uno recibe X y el otro recibe módulo argumento Pero en los dos casos Que son Double, double Para Javá el nombre del atributo El nombre del parámetro No es un tema de Javá no da significado al nombre del parámetro Es un nombre arbitrario Entonces no puedes sobrecargar un método con distintos nombres Es lo que nos está pasando aquí Y aunque es una pena Porque por lógica Tiene sentido que haya dos constructores Porque es distinto construir un vector con polares Que con cartesianas Pero Javá no nos deja Esas son las limitaciones de Javá Para la sobrecarga ¿Sí? En caso de que el programa sea distinto Aunque el otro sea en double Total ¿Yo quitaría el error o seguiría yo? Pero es que todavía O sea, da igual el programa Todavía no puedes usar el programa Hasta que no lo suelvas Entonces Javá no puede diferenciar Cuando llamas a un 55 Y eso son X e Y O cuando llamas a un 9045 Y eso son módulo argumento O sea, no hay ninguna manera En la que Javá pueda diferenciar Que estás hablando de uno o de otro Solo por valores Como no la hay Javá te va a plantar este error Y hasta que no lo resuelvas No sabes Entonces de qué manera se puede resolver Aquí hay que utilizar trucos, chicos Un truco Os voy a contar dos típicos para este caso Un truco típico es Añadir un argumento Añadir un parámetro Un poco forzado, ¿vale? Porque la lógica es esta Estamos en una buena lógica El lenguaje no nos lo permite Pero nuestra lógica está bien Entonces tenemos que encontrar la manera En la que nuestro lenguaje nos lo permita Entonces, añadiendo un tercer parámetro Se resolvería la ambigüedad Por ejemplo, un tercer parámetro Que al final va a ser tonto Porque es como Solo te necesito Porque si no, no puedo, ¿no? Yo que sé Boolean Polar Ah, así sí va De hecho Casi Este truco Si lo queréis hacer así Yo lo completaría Haciendo solo un constructor Con dos doubles Y con un boolean ¿No? Si es false El primer parámetro es like Y si el segundo es like Si es true El primer parámetro es el módulo Y el segundo el argumento Es que da un poco raro, ¿eh? Porque desde el punto de vista De leer el código Es como ¿Cómo llamo al primer parámetro? Si a veces es x Y a veces es módulo, ¿no? Entonces, bueno Ya os digo que es un truco No es lo mejor No es lo ideal Es una de las posibilidades Es cambiar la vista de argumentos Aunque sea Manipulándolo De una forma un poco artificial Ahora sí Podríamos decidir Que para llamar al de polares Añadimos un boolean Y para llamar al de cartesianas No lo añadimos O sea, hay que cambiar físicamente No los nombres Sino los tipos De los argumentos Que se reciben Por cierto No es muy recomendable Recibir Sobrecargas Con distintos tipos De argumentos Numéricos, ¿vale? Podríamos hacer un int int Sí Pero es como Ostras Y si es int El segundo es súper fino 45 Entonces es que son El ángulo 45 Pero 45.0 Es la coordenada y ¿Lo veis? Y es súper fácil Que te equivoques Y pongas 45 Queriendo poner la coordenada y Y en realidad Lo que querías es poner O sea, lo que te está Interpretando Java Es un ángulo Entonces, no es muy recomendable Poner diferencias Aunque se puede Por tipos numéricos O sea, podéis hacer Que uno sea il-in O double-in Y el otro sea O double-in Pero como veis Solo pensar en ello Tengo que llamar a uno Me olvido de poner un punto cero Se me va el constructor Que no es Así que es mucho más recomendable Poner atributos adicionales Pero veis que es un poco forzado Esta es la solución uno La solución dos Es un poco menos forzada Y es la que normalmente Se suele utilizar Y es lo que se llama Un constructor indirecto Vamos a aprender entonces A hacer constructores indirectos Como no me gusta mucho Esta solución Voy a utilizar otra Hago un método normal Ya no le llamo vector 2D ¿Vale? Lo llamo Crear vector Polar Por ejemplo Claro, un método normal Tiene que devolver un valor Puede ser void O puede ser otra cosa Pero si queremos que construya un vector Nos interesa que devuelva un vector Bueno, pues fijaos en lo siguiente Un método de la clase vector Puede devolver Un objeto de la misma clase Que se está definiendo Sin problema O sea, un objeto Funciona como cualquier otra variable En Java Entonces una vez que defines vector 2D Puedes pasar vector 2D Como parámetros Puedes devolver vector 2D Como valores de retorno Entonces esto es Un constructor escondido Dentro de un método De hecho cuando lo programe Voy a programarlo Voy a tener que hacer un constructor Voy a tener que decir Espera, construyeme un vector Voy a llamarle retorno 2D Voy a asignarle los valores Y ahora le hago un set X Ahora lo calculo Y un set Y Ahora lo calculo, eh Y lo devuelvo ¿Veis? Voy a ponerlo aquí en el comentario Esto es un constructor indirecto Y lo voy a documentar bien Si vuelvo a hacer el Source Generate element comment ¿Veis que me pone el return? Que antes no estaba Entonces cuando Cuando Los constructores no os den de sí Porque hay ambigüedad Podéis utilizar Es un recurso habitual Que se utiliza en Java Es un constructor indirecto Un método de la clase Al que se puede llamar Para construir un vector ¿Vale? El principio es un poco raro Así que Digerir esta idea Lo normal para construir un objeto Es un constructor normal Los que tenemos alrededor Pero a veces nos puede interesar Por motivos prácticos Como aquí O por otros motivos Que veremos en algunos otros ejemplos Tener métodos Que construyen objetos Y que devuelven esos objetos A todos los efectos Eso es como si fuera un constructor ¿Vale? Lo que pasa es que es un constructor indirecto El new Está dentro Del constructor A veces engañan un poco Porque claro Luego tu llamas esto Es el programa de ese fuera Y le dices Un crea vector no sé qué Y te dicen ¿Cuántos new tienes? Pues aquí no tengo new O sea claro Es que el new está dentro Entonces no ves el new Pero lo estás haciendo Por eso os lo Informo Os lo transmito Como constructor indirecto Indirectamente Estás construyendo un objeto Aunque no veas el new Lo estás haciendo en las clicas Lo estás haciendo dentro de la caja negra ¿Vale? Entonces está bien Lo que pasa es que hay que tener cuidado con esto Porque hay que acordarse De lo que estás haciendo Es construyendo un objeto Aunque no lo veas Es importante ponerlo bien en la documentación ¿Vale? Entonces que lo he puesto lo primero Construye un vector en coordenadas colares O sea tiene que quedar claro Que estás construyendo un vector nuevo Un objeto nuevo Y que estás devolviendo ese vector Que acabas de crear Y eso es un poco lo que os decía antes ¿No? Un constructor hace las tres cosas Crea un objeto Inicializa Y lo devuelve Cuando ya no es un constructor Sino un método normal Aquí sí las tengo que hacer de forma explícita Creo un objeto Lo inicializo Y lo devuelvo Porque esto es un método normal Por eso aquí sí que lo tengo que hacer de forma explícita O sea este return No lo tengo que hacer en un constructor Es como si se estuviera haciendo Y el new No lo tengo que explicar en un constructor Es como si estuviera haciendo Todo constructor siempre Lo primero de todo Está construyendo Está haciendo un vector ¿Se entiende? Estos son particularidades de Java Cada lenguaje tiene un poco distinto Cómo define los constructores Y todas las trampas Que hay que saber Para hacer este tipo de cosas Os he dicho que me falta Ibor con calcular 0 y 0 Vosotros que ya con un I Sabéis un montón de vectores Hombre, lo sabíais de antes ¿Cómo se calcula la X? El módulo, perdón La raíz De X1 más X2 por el cuadrado ¿No? Más I1 más I2 por el cuadrado Más Z1, Z2, ¿no? Pero eso es para calcular Espera, la X cuadrada que calcula ¿Qué quieres calcular? Módulo desde polares ¿Desde cartesianas O cartesianas desde polares? Desde cartesiano Desde todo Ya, ya, pero aquí no estoy pasando cartesiano Estoy pasando polares ¿No? Estáis pensando en el cosa Al revés ¿Cómo calculo las cartesianas Desde las polares? Venga, va Tenéis que saber esto A ver A ver A ver Seno y coseno ¿Qué os suena el seno y el coseno? Bueno, a mí se me ocurre Como tenemos dos fórmulas y dos variables Despejar una Y poner la fórmula Así que Despejar una Jotíos Gracias por la intención ¿Eh? No, pero a mí se me ocurre Si, rápido ¿A qué es igual esto? Si esto es ro Seno, coseno ¿Algo hace tilín? Entonces el módulo por el coseno O el módulo por el seno, ¿no? Módulo por coseno es x Módulo por seno es y El coseno de cero es uno Módulo por coseno Módulo por seno es cero ¿No? ¿Esto de verdad suena raro? Ya le voy a decir a un ay Que os lo repase ¿Sí, no? No debería ser raro Pero no he hecho lo mismo Es que eso ya lo aprendimos Lo quemamos en la orillera de San Juan Andorri Acordaos que en programación No hay que quemar nada En la orillera de San Juan ¿Vale? ¿El programa dices? Bueno Si no, creedme La x es el módulo Por el coseno del ángulo Y la y es el módulo Por el seno del ángulo Al revés, como decías Para convertir de Cartesianos a polares El módulo es La raíz cuadrada De la suma de cuadrados Y el argumento es El arcotangente de los ángulos Que sepáis que en la Que en la librería de matemáticas De Java Esto es tan habitual que se haga Que hay un arcotangente normal Que hay un arcotangente a tan 2 Es una segunda versión Del arcotangente Que directamente le pasas Tanto la x como la y Y te calcula el arcotangente Lo cual viene muy bien Porque no sé si os acordáis Que el arcotangente Tiene un punto de indeterminación Dependiendo de los signos Del cuadrante en el que estás Que esa función te la resuelve Esa función te da exactamente El argumento partiendo De las coordenadas cartesianas Total De repasar vuestros apuntos De álgebra O de geometría Perdón, estaba aquí Módulo por mat.cos De argumento Lo que pasa es que a veces Eclipse me intenta rellenar Las funciones Con algo que se parezca En tipo Entonces Eclipse ha visto Que hay un double por ahí Que está sin utilizar Que es argumento Y me sugiere Argumento Y en este caso ha coincidido Exactamente lo que quiero Que muchas veces Te va a sugerir Variables que no van a ser La que tú quieres utilizar O sea, no penséis de nuevo aquí Que Eclipse es inteligente Eclipse simplemente Tiene sus plantillas Y va lanzándolas a saco Entonces estamos convirtiendo Desde coordenadas polares A coordenadas cartesianas Porque lo que tienen las tripas De este vector Son coordenadas cartesianas Pues lo estamos convirtiendo Desde coordenadas cartesianas Pero si queréis Hacer la conversión inversa Pues solo tenéis que Añadirla con métodos De hecho teníamos una ya Creo que hicimos el módulo Voy a subir para que Si estáis viendo esta Para que no os perdáis Voy a subir este módulo por aquí Para seguir viendo esto Para ver las dos cosas Un poco en paralelo ¿Veis? El módulo hace esa conversión Que decíamos antes Que es la conversión inversa Y si queréis Ya que estamos Hacemos un argumento Public Double Y el argumento Que como os decía Es Es más Punto arco tangente Y fijaos que hay una tan Normal Este es el arco tangente Clásico de matemáticas Que tú le pasas un valor Y te devuelve el ángulo Cuya tangente es ese valor Pero como la tangente Se repite por signos positivos Y negativos En los cuatro cuadrantes Hay una indeterminación Entre un cuadrante y otro Entonces la arco tangente de dos Te resuelve esa indeterminación Y te devuelve exactamente El ángulo que corresponde Fijaos que hay que pasar Es una cosa curiosa Pero lo pone así en Java Primero la y Y luego la x Entonces primero paso la y Y luego la x Y esto es el ángulo Correspondiente al vector Cuyas coordenadas cartesianas Son x y y Entonces tenemos Esas conversiones El constructor las hace En una dirección El constructor indirecto Las hace en una dirección Y las consultoras Los heads Lo hacen en la dirección opuesta Hemos hecho una suposición ¿Vale? Y es que nos interesa Que la caja negra Por dentro Se guarden Cartesianos Imaginaos que nos interesa Que por dentro Se guarden polares Pues habría que cambiar Todos los métodos Pero como os decía antes Desde fuera Puede seguir siendo igual O sea, yo sigo viendo La caja negra igual Creo vectores Algunos con polares Otros con cartesianas Hago un get de polar Hago un get de cartesiano O sea, yo no sé el vector Si está guardando Internamente polares o cartesianas Porque yo puedo trabajar De las dos formas Yo puedo crearlo De las dos formas Y puedo recuperarlo De las dos formas Lo cual está guay ¿No? De hecho alguno Incluso os podríais pensar Os podríamos plantear ¿Se podría internamente Guardar altributos De las cuatro cosas? Se podría O sea, puedes guardar X y módulo argumento Te tienes que preocupar En los sets De que siempre que cambies Una cosa Cambies todas Obviamente cuando cambia X Cambia en el módulo y el argumento Cuando cambia el argumento Cambia en el X y el X Podrías hacer incluso Set módulo Y set argumento ¿Vale? Lo dejo como ejercicio ¿Eh? Como implementaríais En esta clase Un set módulo Y un set argumento Como decíamos antes Siempre suele haber Un set y un get De cada atributo Pero incluso puede haber Set sivets De algo que no sean atributos Son atributos Ficticios ¿Vale? O sea, son atributos calculados Partiendo De las propias lógicas Del objeto La vida real Está llena de esto Chicos El coche que os contaba antes Yo estoy en mi coche Conduciendo Y tengo un velocímetro ¿El velocímetro qué es? ¿Qué es velocidad? ¿Hay un atributo interno Del coche Que es la velocidad? O sea, la mecánica Del coche Tiene guardado En un sensor O en algún sitio Que va a 120 km por hora No La mecánica del coche Está haciendo Que el eje gira A una velocidad de giro Que vete a saber cuál es Y cuando hace los cálculos Que tenga que hacer Esa velocidad de giro Por el diámetro de la rueda Por el no sé qué Por el rozamiento Blablabla Más o menos Corresponde a una velocidad O sea, hay un cálculo interno Que está ocurriendo Cada vez que el velocímetro Te dice que vas a 58 km por hora Pero no hay un atributo real O sea, no hay un dato guardado Que tiene esa información ¿Lo veis, no? Pues en el mundo del software Pasa igual GetX Si tiene un dato Que tiene esa información GetArgumento Lo calcula cada vez De mi X y mi Y Soy capaz De calcular al vuelo El módulo O el ángulo Del vector polar Correspondiente a este vector cartesiano ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Acordaos No queda el set argumento Y el set módulo ¿Vale? A ver si Lo sabe Y una pregunta Para acabar esta parte Ya la tenemos Vale Voy a acabar esta parte Y luego Acabo la clase Con Con el tema del repositorio Para que lo lleguéis Configurándolo bien Una pregunta Que os dejo pendiente También ¿El método Que tengo en la línea 30 ¿Está bien así? ¿O debería ser estático? Es una buena manera De refrescar Que es Estático Y que no lo es Porque Aunque estemos Haciendo una clase Que no sea nada estático A veces Nos puede interesar Ese método Entonces hay dos preguntas Que os dejo Flotando La primera es ¿Ese método Debería o no ser estático? Y la segunda Enlazada con esta es ¿Los constructores Son estático? Aunque no lo pongan O no son estático 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 Son estático